Voy a operar con el céfiro Veréis ¡Dios! Todo acaba y el céfiro se pira de la pata porra ¡Maldita! ¡Maldita! Bueno Tengo dos lácteos y espera parámetros al máximo ¡Gracias! 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 ¡En una tarde, ¿eh? ¡Moda Claus! Ah, tía. Spoiler. Spoiler. Ay, Dios. Ay, aquí me está haciendo mucho montón de vídeo, hay que grabarlo. Qué guapísima. Acá manda a Sefrio antes, ¿no? Antes de comir, está John, ¿eh? Más o menos. Acá con Sefrio le dice, ¿Qué es eso? Ah, no. Sefrio! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Upor! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No, no! no 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 o quien oh oop Lo que tengo que hacer con su edad. 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 Lo que tengo. Lo que tengo que hacer con su edad. 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 Lo que tengo que hacer con su edad.